Bien, a que no se cumple el petitorio que nosotros exigimos en marzo, cuando llevamos a cabo la paralización. Ya hemos desarrollado una matriz, como lo solicitó el Ministerio de Transportes. Para esto se ha tomado dos semanas, trabajándolas arduamente. Pero las soluciones que han dado, han citado a otros señores, han tenido reuniones no con el Frente, en Lima. Y al final, lo que ellos están proponiendo no se ajusta a lo que nosotros estábamos solicitando. Muchas gracias, información en vivo. Dialogamos con don Héctor Velázquez, quien es integrante del Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Carga Pesada. Ellos han finalmente definido y ratificado en la huelga nacional indefinido desde este próximo 16 o 18 de julio. ¿Qué lleva finalmente a este sector de los transportistas nuevamente a esta huelga indefinida? Bien, a que no se cumple el petitorio que nosotros exigimos en marzo, cuando llevamos a cabo la paralización. Ya hemos desarrollado una matriz, como lo solicitó el Ministerio de Transportes. Para esto se ha tomado dos semanas, trabajándolas arduamente. Pero las soluciones que han dado, han citado a otros señores, han tenido reuniones no con el Frente, en Lima. Y al final, lo que ellos están proponiendo no se ajusta a lo que nosotros estábamos solicitando. ¿Cuáles son los pedidos puntuales que se tienen entonces? Vamos a tocar el tema del combustible. Cuando nosotros solicitamos que se exonere del impuesto selectivo al consumo, el Estado en un momento dado lo aceptó. Ahora, cuando estos otros señores han tenido participación en Lima y nosotros no, el Estado ahora simplemente ha dado un tiempo y pronuncia por una devolución. A cierto sector, donde nosotros claramente les hemos dicho que no, queremos que esto sea para todos, el beneficio es para todos. ¿Cómo va a hacer esta huelga? ¿Se van a bloquear vías? Al igual que la paralización anterior, simplemente nos vamos a apostar a los costados. Las vías van a quedar libres para estar en los vehículos menores y quienes deseen realmente pasar. ¿Cuántos transportistas estarán participando a nivel nacional y en el equipo? Bueno, son una gran mayoría. Ya se ha demostrado que las anteriores paralizaciones no han tenido el poder de convocatoria. Es así que todos los transportistas en un 80%, que somos las VIPES, van a participar de esta paralización. Muchas gracias. Declaraciones de Héctor Velázquez, integrante del Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Carga Pesada, que desde este 18 inician la huelga nacional indefinida con la exigencia de la exoneración del impuesto selectivo al consumo, es lo que están pidiendo, y también la exoneración del impuesto general a ventas, lo que eleva enormemente el precio de los combustibles. Desde Arequipa, informó Richard Calcina, para exitosa en julio, el mes de la patria.